Ruel García y Claudio Mir, Minervén con Ancherucci, Pacheco García, Huentón, Mieres, Balbucho y Grueso, Raúl Ancherucci, Vera, Rivas y García. El primer gol del partido marcaría Gustavo Quinteros, cabezazo certero, ante ese centro, adelantándose a toda la defensa del equipo de Minervén. Quinta de azul, festejo en la tribuna, desde otro ángulo el cabezazo, oportuno de Quinteros, 1 a 0 al frente, 10 tronques. Tendrían muchos más goles en la jornada, inolvidable, el segundo también con Quinteros, adelantándose a toda la defensa del equipo de Minervén. El segundo en la cuota personal, Gustavo Quinteros, muy buen cabezazo, 2 a 0, 10 tronques. El descuento con Grueso vendría para el equipo de Minervén, sale el portero del equipo de Minervén, Ancherucci. Y dejan correr el balón, desacierto en la defensa y oportunamente, Grueso marcaría el descuento, 2 a 1 el partido. Pero vía más para el equipo atiglado, un partido inolvidable. Mientras vemos la registración del gol conseguido por los venezolanos. El tercero nace en esta jugada, buscando también la salida rápida, 10 tronques, el toque por el medio y oportunamente roba el balón. Estaba cerca también Villarruel para marcar el gol, el tercero de 10 tronques. Johnny Villarruel en el toque perfecto, pese a la estirada del portero, 3 a 1, el cuarto, como siempre, oportuno en un desacierto de la defensa. Gustavo Quinteros trae ese centro, oportunamente. El toque por el medio y Quinteros marcaba el cuarto gol del partido. 4 a 1, 10 tronques. Muy bien el equipo atiglado, regular cantidad de espectadores y habría más. No podía faltar Claudio Andrés Mir de cabeza en el quinto de 10 tronques. Jugaba bien, tronques, goleaba el partido, no hacía pie el equipo de Minervén. El sexto gol del encuentro, Arteaga, toque por el medio y con toque perfecto bate al portero, Angelucci. Estrongues 6, Minervén 1. Uno más más del gol conseguido por Arteaga. Y el séptimo del partido, Antoniño, que ve ingresado el segundo tiempo en el equipo atiglado, pondría cifras definitivas de una goleada contundente de Estrongues en el marco de Copa Libertadores de América. Antoniño en el séptimo, 10 tronques 7, Minervén 1. Victoria y goleada del equipo atiglado.